Una de las más grandes satisfacciones que he tenido con el arte es la posibilidad de no encontrar límites en mi creatividad. Al menos desde mi punto de vista, algo que me da el arte es la posibilidad de volver a mí, la posibilidad de volver a encontrarme a partir no solo como de mi producción, sino también de lo que puedo llegar a ver en las galerías o en los museos y lo que puedo llegar a discutir después con otras personas sobre las experiencias que tuve. La posibilidad de liberarme de ciertas ideas o de ciertas inquietudes a partir de algo que no tiene tanto que ver conmigo, en el sentido en que creo que es una forma de entablar un diálogo con otras personas sin necesidad de ponerme de frente a ellas. Gracias. 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 Gracias.